Porque sabemos que siempre alegran tus días. Te dejamos con una recopilación de los virales PET del mes, que sin dudas te sacarán más de una sonrisa. ¡Vamos a verlos! Empecemos con este íntimo momento entre este dueño y sus tres gatitos, quienes comparten su día de spa de esta manera. Aunque su otra dueña trató de interrumpir este ritual, ni eso pudo con estos geniales y vanidosos gatitos que querían ser engreídos a toda costa. ¿Qué tal? Y hablando de tiernas relaciones entre personas y sus mascotas, chequea a esta hermosa e inteligente perrita que ve la dama y el vagabundo junto a su dueña. Y sí que se lleva varias sorpresas en el camino. Mira lo concentrada que está. Y sobre todo, cómo reconoce a sus amigos perrunos animados. ¡Vamos a verlos! ¡Vamos a verlos! ¡Vamos a verlos! Realmente inteligente. Ahora te dejamos con Katy, esta cachorrita que se hizo viral por descubrir la estática de una graciosa manera. A ver, ven. Ven, Katy. ¿Alguna vez le ha pasado esto a tu mascota? Katy. ¿Qué te pasó? A ver, ven. Ven, Katy. Está de pelos. Y aunque estos animales no sean exactamente pets, se hicieron bastante virales en redes debido a este tierno momento frente a cámaras. ¿Habías visto antes a dos focas darse un tierno besito? ¿Tú también tienes un compañero al hacer teletrabajo? Mira a este tierno gatito que acompaña a su dueño a hacer sus labores de oficina en casa. Y hasta tiene su propio escritorio miniatura. Una ternurita. Para finalizar, te dejamos a este perrito que te endulzará los oídos con su... melodiosa voz. Este hermoso cachorro no puede evitar cantar cada vez que su dueña empieza a hacerlo. Y sí que es todo un tremendo vocalista. Yo solo... Yo no he cantado nada. ¡Hermoso! Esta fue nuestra nueva versión de los virales pet del mes. Cuéntanos, ¿cuál fue tu favorito? ¡No, no, no! ¡ zalé! ¡S domains!